Bienvenido a la central. Joven, lo acabo de nombrar jefe de las dos colonias, de Palmares y de Santa Rosa. Ahora es que usted va a demostrar lo que sabe. ¡Abajo los burgueses! ¡Abajo los burgueses! ¡A mí me aprietan! ¡Yo aprieto! Que la llamarada lo va a alcanzar muy pronto. ¡Gracias!